No se lo que es. Es que es un pargo. Un pargo. Un pargo. Buenos días Jurel y Jureles. Vamos antes del mar y de la pesca. Buenos días chavales. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos por una nueva salida. Vamos a ello. Bueno Jureles, mira quién me he traído hoy. Hoy me traigo al patrón. ¿Qué tal patrón? Muy bien. Con muchas ganas. Con ganas ¿no? Hoy vamos a hacer pesca con cebo. Y además vamos a la cámara submarina. Vamos a echar un vistacillo ahí por las piedras a ver qué se ve. La verdad es que con cebo no la hemos probado todavía. No, pero hay unas ganas terribles como tú dices Ramón. Terribles. Por saber qué es lo que se ve abajo. Así que nada Jureles, vamos a ponernos camino. Vamos patrón, vamos al lío. Vamos al lío. Vamos. Madre mía patrón, esto es pan de cada día. Vaya. El levante metida aquí en la boya al río. Tremendo. Tremendo. A ver si conforme levanta el sol un poquito más. Sí, normalmente se quita. Sí. Siempre las primeras horas de la mañana ya sabes que está aquí metido y siento. Es tremendo tío. Fijaros cómo está. Así que nada, poquito a poco y... A ver si como dice el patrón, tenemos suerte, se agacha y tenemos una buena mañana. Vamos patrón. Vamos patrón. Vamos. Tengo aquí el... Ey. Patrón, ¿qué traes? Pues una caballa de esa grande tío. ¡Qué buena! El jig encima. ¿Has visto? ¡Qué buena caballa tío! Me la ha clavado, me la ha... Es grande, es de las grandes. Sí, es de las buenas, fíjate. ¿Has visto? Es que le decimos caballa pero realmente... La caballa caballa como tal no existe. ¿Cómo no existe? Eso está en nuestros pensamientos nada más. Te estás poniendo filosófico. Existen, existen. ¿No está en nuestros pensamientos nada más? No. Muy bonita, muy bonita. Preciosa, ¿eh? Preciosa. Qué pasada. Vamos, patrón. Te hacemos la tercera. Esto... Ay, Dios. Claro. Porque vengo hasta... Vamos, para arriba. ¡Vamos! ¡Pucho! ¡Jajaja! 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 Patrón. Mira, mira, este es de fotos. ¡Qué bueno, tío! ¡Genial! ¡Señores! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Fijaros, y porque en el jeep no viene ninguno. Ya lo que faltaba hubiese venido... ¡Madre mía! ¡Madre mía, patrón! ¿Cómo se va a poner la alicia de caballa? Eres un máquina. Tío, claro, claro. ¿Las plumillas no? Vale, no funciona. No, eso no vale, eso... ¡Jajaja, tío! Voy a probar yo, a ver si engancho yo, ¿vale? ¡Claro, tío! ¡Venga, ponte al lío! Bueno, patrón, vamos a dejar las plumas un poco, ¿no? Vamos a empezar ya con el cebo. Sí. ¿Qué te has traído de cebo hoy? Pues fíjate. Mira. ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¿Lula del Norte? La lula. La auténtica. ¡La lula! ¡Vamos! ¡Madre mía, patrón! Pero si eso no vale un pimiento, siempre te lo digo. ¡Ay, Dios mío! No va a pescar un vivo con eso. Como no sale una chopa despistar. Y luego encima la suelta. ¡Uh! Las lulas. A ver, vamos, patrón. En fin y al nada. ¡Qué bonita, tío! ¿Vamos? ¡Oh! ¡No me lo puedo! ¿Qué eres, Ramón? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hom! ¡Hom! ¡Oh! ¡Oh! al jamón de bellota entonces pues ya no tengo nada más que decirte no te lo crees ni tú lula ibérica lula ibérica bueno juré no lo he dicho pero estamos usando bueno yo estoy usando un chambel clásico de danzuela si queréis saber cómo hacer un efectivo aquí os lo dejo fácil y sencillo y nada el patrón está con sus lulas y yo le he puesto gamba gamba y langostino tengo aquí patagónico también vamos a ver qué tal se nos da atención patrón y mucha profundidad espero que vea bien la cámara es el primer día que la probamos y ¿Estás marcado? No me jodas, tío No entra agua adentro, ¿sabes? Madre mía, Jurel es la que hemos liado Hasta luego la cámara, patrón ¿Qué te parece? Ha durado mucho, ¿eh? Pues... No me lo esperaba, la verdad Yo tampoco, tío Ha sido bajarla unos cuantos metros más Y ya ha entrado agua adentro Pero que no ha sido una bajada de metros excesiva No Que no estamos pescando en 70 metros Sí, sí, sí Así que, pues mira Ya tenemos pisapapeles Pero casi que tiene pinta de... Tiene pinta de que la presión le ha podido Sí Qué faena, tío ¿Sabes lo que le ha podido? La responsabilidad, la presión Ya tenía No la presión de... Exacto De la profundidad No, no, no Así que, Jurel es por nada Sin cámara Bueno, patrón ¿Cosas que pasan? Pues sí Bueno, te aguantó más un fondo relativo De 30 metros 30 y tanto Sí Pero... A ver si saco una buena pieza Que... Que más leo el día Bueno, nos vamos ya, patrón Venga, recorte que nos vamos Venga, vamos al lío, Jurel ¡Vamos! ¡Vamos! De todo Serrano Dos serranos, tío ¿Qué dices con las plumas? Míralo ¡Hadre mía! Es que estoy en una posición súper compleja Sí, compleja Vaya caña ¡GALLAAAA! Vamos a seguir. Mira qué parco. Vamos a ir. Muy buena, patrón. Pero no, pero un parguete. Pero un parguete si. Anda que se iba ahí, ¿sabes? Menos mal que no has puesto las lulas, si no. Ya. vaya rollo tiene se cuida el agua patrón hasta luego venga le he sacado uno el triple con las lulas ahora vas con lulas no no que lo he sacado con lulas si ya no te lo crees vamos patrón vamos vamos Ahora de repente un montón de deriva, el mar picado, madre mía, chao, la virgen santa. ¿Qué viene por aquí? ¿Serrano? Chao, está resaltando. Bueno, está bien. Yo creo que traigo otro parco, ¿sabes? ¿Sí? Sí. O un choco. No sé lo que es. Es que es un parco, ¿no? ¿Un parco? Una breca, un parco. Buena parco. ¡Oh! ¡Otro! Vale. Un po' sinle, tío. Pero, padrón. Madre mía. No me lo puedo creer, tío Bueno, era como la otra Era como el otro Bueno, Jurele, hasta aquí la jornada de hoy Jornada Un poco accidentada por el tema de la cámara Pero bueno, cosas que pasan Pérdida importante, pero bueno Por lo demás, muy bien, el patrón se ha hinchado Se nota que ha quitado las lulas esas que no pesca Bueno, eso es discutible Así que nada, Jurele Espero que les haya gustado el vídeo como siempre Darme un me gusta para el patrón que sabéis que les encanta Me gusta mucho Suscribid al canal si aún no lo estáis Compartid el vídeo con quien pensáis que pueda gustarle Un saludo de Pule Ramón Y otro de El Patrón Y hasta muy pronto Adiós, chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!